La destitución de Dilma Rousseff marca el inicio de una nueva era para Brasil y termina con 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores. ¿Qué significa esto para Brasil, su gente y su economía? Carlos Cárdenas, de la consultora Global Insight, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. No ha habido sorpresas en este juicio político. ¿Se trata de un punto de inflexión para Brasil? Ahora se cierra un capítulo, un periodo de incertidumbre con respecto a quién va a dirigir el país. Las principales prioridades para el presidente Temer serán no solo volver a unificar el país, reunificar a todos los partidos políticos que forman parte del Congreso en Brasil, sino también la economía. Se trata de una batalla muy difícil. La economía está en recesión. El PIB se ha contraído un 3% este año y el déficit fiscal es cada vez mayor, el 10% del PIB. La inflación es alta y el desempleo también está fuera de control. Se enfrenta a un reto muy difícil en los próximos años. ¿Entonces la tormenta no ha terminado? No, no es el caso. Temer es un político pro-empresa y ha prometido muchas cosas que al sector privado gusta escuchar, como privatizaciones o reformas estructurales. Pero nosotros creemos que tiene un plazo de tiempo muy corto y que será muy difícil que consiga que sean aprobadas varias reformas clave que ha prometido, en particular sobre las pensiones y la reforma laboral. La única estrategia a corto plazo que va a perseguir será la privatización de algunos activos que el Estado posee actualmente. Pero incluso en ese punto tendrá que afrontar una gran oposición por parte de los poderosos sindicatos brasileños. Tendrá su momento ahora, tras la destitución, casi inmediatamente, en octubre, tendremos elecciones municipales y ningún partido político va a tratar de ganar votos oponiéndose a medidas impopulares como las que contienen los programas de austeridad que están sobre la mesa. Carlos Cárdenas, muchas gracias por su análisis. Carlos Cárdenas, muchas gracias.